Amigos, amigas de Diálogos, fíjense que hace algunos años en una estación de radio icónica llamada Radioactivo, los productores hicieron un promocional muy simpático para demostrarle al público cuánto lo querían. Al ser una estación de radio con una producción muy elevada a nivel ingeniería de audio, quienes estaban en la cabina realizándolo, muchas veces no llegaban a sus casas a dormir y mucho menos a una cita con alguna novia. Entonces grabaron las llamadas de los reclamos de sus parejas, incluso cortándolos o mandándolos a volar con palabras disonantes por no haber llegado a tiempo a una cita. Y bueno, por supuesto a todos nos quedó claro su pasión por la chamba y pues no sé si algunos al final lograron emparejarse con éxito, ¿verdad? De cualquier forma siempre les agradeceremos los resultados. Para ello contaté a uno que fue el jefe de ingeniería de audio y de producción de esa estación, que además es un gran coach, mi querido Luis Roberto Márquez, el boy, para que nos platique cómo no perder a la pareja por la chapa. Hace muchos años cuando yo trabajaba para una estación de radio y las ventas no iban tan bien y la situación exigía que yo pusiera más atención en los vendedores, las estrategias, los estados de resultados, etc. surgió una oportunidad para ir a un concierto y mi pareja en ese entonces quiso ir acompañada de una amiga y le dije, sí, adelante, ve. Yo llegué muy tarde esa noche y ella aún mucho más llegó al día siguiente. Entonces ya se imaginarán el súper drama, reclamos, es que tú, es que yo. Fue una cosa espantosa. Hoy, años después, y desde mi versión responsable, me doy cuenta que fue la falta de comunicación, el no haber expresado lo abrumado que me sentía y no haber compartido muchas de mis preocupaciones, lo que hizo que ella simple y sencillamente se sintiera desapegada de mí y que, pues también buscará su propia satisfacción, su propia felicidad, a la que todos los seres humanos tenemos derecho. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.